¡Gracias a todos los miembros del canal! O también para las personas que se quieran comprar héroes resplandecientes por separado Recuerda que después de la fecha de obtención que tengo justo aquí a mi lado Te puedes conseguir uno de estos personajes totalmente por separado si tienes un Face Pass activo Y el día de hoy amigos vamos a hablar de un personaje muy esperado Vamos a hablar de Aira Entonces vamos a comenzar Las posas están del lado izquierdo en la pantalla por si todavía no las has visto Efectivamente Aira resplandeciente por fin llega al juego Que mucha gente la estaba esperando Por fin se logró Por fin tenemos el primer resplandeciente de Vanaheimer El reino de la luz Llevo no sé cuánto tiempo pidiéndolo No puedo creer que se hayan tardado tanto tiempo Pero bueno ya está a la disponibilidad parece ser Y parece ser que ya tendremos resplandecientes diferentes de este reino Hay que ver si tenemos una especie de cadena o a lo mejor un patrón Hablando del arte creo que el arte es muy interesante Me gusta bastante la paleta de colores Porque pues bueno son la paleta de colores que vimos en el libro 7 Pero al mismo tiempo también el diseño de Aira Está un poco más inspirado en el arte clásico Pero bueno el arte es subjetivo Entonces vamos a hablar aquí de lo que importa que es de la unidad Así que vamos a hablar de Aira, vamos a hablar de su clase, su rareza Sus stats, las skills que posee para ver si hay algo interesante por ahí Que se pueda comprar para luego legarlo Los banders en los que aparece Vamos a hablar de algunas construcciones que puede utilizar Y al final vamos a colocarla en la tier list resplandeciente de Taza Especial En esta colocamos todos los personajes que entran directamente en esta rareza Y vemos cuáles son más fundamentales de tener y cuáles otros son un poco más de colección Entonces amigos quédense hasta el final del video para ver la posición de Aira La fecha de obtención de la Aira resplandeciente va a ser del 10 de junio del 2024 Al 24 de junio del 2024 Si tienes un fake pass activo durante este lapso de fechas Te vas a conseguir una Aira resplandeciente Para las Airas que ya tengas o que fueras a tener después También van a tener el skin Y recuerden amigos que cuando ya se compran un resplandeciente Aunque dejen de pagar su suscripción después No van a perderlo por nada del mundo Aira es una unidad de infantería de espada roja Bueno ya sabemos que esta clase está muy saturada Es muy extensa Como tal Aira a lo mejor ya no se desempeña tan bien por esa parte Pero bueno Aira fue en mi opinión la primer God Sword que tuvimos en el juego Incluso puedo decir que llegó a ser la mejor unidad del juego en algún momento Lo cual es bastante interesante Por lo menos algo de historia tendrá Como tal yo creo que la parte que complica un poco a este proyecto es su rareza Porque bueno obviamente es una unidad de 5 estrellas Pero ya se encuentra en la tasa especial y todo Entonces ya no te puede romper el raid en banners normales Ya más bien te va a salir en la tasa especial Y obviamente esto hace que estos personajes sean en teoría más fáciles de conseguir Vamos a hablar de los stats del personaje Los tenemos aquí en medio en la pantalla Aquí tenemos a Aira Tenemos sus stats base Tenemos sus stats sin alteraciones Como por ejemplo skills Como por ejemplo IVs Como por ejemplo Dracoflores Simplemente tenemos el incremento que es un más 2 en todo Tenemos 43 puntos de vida Esta unidad tiene una vida muy alta Digo no considero que vaya a ser tan relevante en algunos casos Pero para tanquearnos puede servir Lo cual es bastante interesante Tenemos 35 de ataque Podría parecer que no está tan alto Pero ya en una máxima inversión la verdad se arregla bastante Entonces no diría que es un mal stat Pero el que definitivamente es el mejor stat de todos es la velocidad Tenemos 39 Tenemos 33 de defensa Y 23 de resistencia Desafortunadamente su resistencia está muy baja Entonces hay que tener cuidado Porque los magos van a ser una debilidad importante Pero en general creo que los demás stats están muy bien balanceados Para poder tanquear Obviamente considerando que este proyecto tiene que ser de una inversión alta Incluso vamos a ver como se ve la Aira de máxima inversión Recuerden que la idea cuando los compramos estos resplandecientes Es lograr algo parecido a esto No lo podemos lograr con todos los proyectos Pero si podemos lograrlo con unos 5 o 6 Eso estaría bien Vamos a hablar de la Aira de máxima inversión 40 más 10 Máxima cantidad de Draco Flores que puede usar hasta el momento que son 30 Tenemos 54 de vida Insisto está muy inflado este stat Lo cual puede ser positivo en algunos momentos Tenemos 62 de ataque Tenemos 53 de velocidad Lo estándar que vemos en unidades recientes Digo, la verdad es que hay unidades que alcanzan esto sin toda esta inversión Obviamente Pero sigue siendo un buen stat 43 de defensa que la verdad está bastante alto E incluso la resistencia se arregló 33 ya no está tan mal Vamos a hablar de las skills que puse el personaje Para ver si hay algo interesante aquí Que podamos comprar para luego legársela a otro personaje Y realmente este foder ya no es tan increíble O ya no es tan impactante como lo fue en su momento En el arma tenemos el sable Aira Este sable es personal Por lo tanto no lo vamos a poder legar Ahorita hablamos un poco más de él en las construcciones Tenemos un especial personal Así es Este personaje fue de esos pocos que tuvo especial personal A los inicios del juego Tenemos el gorrión veloz 2 Y tenemos arremetida 3 No son skills que realmente sean malas Yo creo que pueden funcionar Pero bueno Obviamente ya hay demasiadas skills Que son muchísimo mejores que estas dos Así que yo me imagino que solo las querrías Para poder legar versiones que están un poco más altas Como por ejemplo el gorrión fogoso O arremetida 4 Solamente en esos casos como que lo vería decente Entonces si te vas a comprar a Aira Va a ser para utilizarla No para legarla Vamos a hablar de los banners En los que aparece el personaje Y bueno Al ser un personaje que se encuentra en la taza especial Va a estar apareciendo en todos los banners Hay que tirar rojo Para tener una probabilidad de sacarla Obviamente hay que considerar Que va a estar compartiendo porcentaje Con todos los personajes Que se encuentran en este pool Que son bastantes Entonces tampoco te va a salir tan seguido Pero al menos tendrás un chance de conseguirla Cada que estés tirando este color Ahora Si quieres un lugar en donde vas a poder encontrarla Como una unidad focus Te recomiendo que ahorres y tires En el banner semanal en el que regresa El banner semanal en el que regresa Está ella Está Olwen Y está Amelia Que de hecho las tres ya tienen resplandeciente Vamos a la parte interesante del video Amigos Vamos a hablar de algunas construcciones Que te vas a poder conseguir con Aira Como siempre Vamos a mostrar cuatro construcciones Una barata Y las demás de máxima inversión Entonces vamos a pasar a ellas Las tenemos acá Y bueno Antes de cualquier cosa Quiero explicar rápidamente Qué es lo que hace el sable Aira Y también qué es lo que hace su especial personal Porque a ver Hay un hecho de que estas skills Ya están powercreepeadas Pero no son necesariamente malas Entonces bueno Vamos a desglosar primero el arma Llama sable Aira Y lo que hace es darnos ataque y velocidad más tres Con stats visibles Lo cual es bastante decente Es un buen incremento Aparte también nos da un efecto de tempo El tempo es bastante bueno Actualmente sigue pareciéndome un efecto bastante decente Y aparte nos da una reducción Una reducción de 20% No es tan alta Pero es una reducción adyacente a las skills Que vamos a estar ocupando Aparte recuerden que tiene menos uno Entonces considero que esta arma está bastante bien Quedó un poco powercreepada por un arma arcana Pero aún así considero que sigue siendo una buena idea utilizarla Si no queremos legarle más cosas Primero vamos a hablar de la construcción barata 40 más uno Si la tienen 40 normal no pasa nada Tenemos IV positivo en velocidad Ese definitivamente es su mejor stat Tenemos el sable Aira Tenemos un movimiento de apoyo En el especial tenemos su especial personal Llamado Estrella Fugaz Este especial fue muy bueno cuando salió Porque fue uno de los pocos especiales Que hacen daño a través de la velocidad 40% Lo cual incrementa bastante el daño Que este personaje puede hacer cuando lo activa Tenemos el ideal de ataque velocidad 3 Tenemos el ataque doble nulo 3 Estas dos skills ya son muy baratas Son muy sencillas de conseguir actualmente Tenemos el pacto de ataque velocidad 3 Para activarnos el bono para el ideal Y ya por último en el sello tenemos el as del asalto CC Entonces para hacer una construcción barata Va a funcionar bastante decente Pero ahora si ya vamos a pasar a las Airas Que son verdaderamente buenas y competitivas Primero la Aira de defensa divina Tenemos 40 más 10 máxima cantidad de dracoflores Que puedo usar hasta el momento Que son 30 IV positivo en velocidad Y ya si le podemos dar el doble Se lo vamos a dar en el ataque 69 Nice Tenemos el sable Aira Un movimiento de apoyo Tenemos los reflejos divinos Con el anillo de Ike Obviamente como es una unidad OVNI TANK Y para tanquear rango 2 Ganar la reducción extra Nos va a poder servir Aparte recuerden que esta reducción No se puede anular Lo cual le viene bastante bien Tenemos el final de ataque Velocidad 4 Que nos sirve para ganar stats Ganamos la curación Y aparte ganamos los 5 puntos de daño Cuando se active como tal los reflejos Tenemos la defensa laguz 4 Digo obviamente no es sorpresa Ver esta skill en todos lados Y es una skill muy buena Porque prácticamente lo que hace Es darnos igual una reducción plana O sea una reducción real Más la combinación de los reflejos divinos Aparte esta reducción se basa en la defensa Que esta unidad tiene una defensa muy alta Por lo tanto vamos a tener mucha reducción Porque se combina La de la defensa laguz La de los reflejos La del anillo de Ike Vamos a tanquear bastante bien Tenemos la promesa de ataque velocidad Esta nos sirve para dos cosas En primera nos da la bonificación De ataque y velocidad más 6 Obviamente esa bonificación es muy buena Pero al mismo tiempo También nos da menos 1 a la cuenta Y este menos 1 nos puede servir Para que los reflejos divinos Ya estén activos todo el tiempo Sin preocuparnos De que nos lleguen a quitar Por alguna razón el especial o algo Sobre todo en Player Face Que es cuando defensa laguz No nos da el menos 2 Entonces para eso es la promesa en general Y a por último El sello de Contra Larga Entonces el Sable Agra Insisto si es una buena arma Si funciona muy bien Pero pues aún así Creo que la asoladora Es situacionalmente mejor Así que vamos a ver ahora Dos construcciones que tienen Con asoladora arcana Entonces ¿Por qué la asoladora Es un poco mejor? Bueno Hay varios factores En primera Esta arma nos da más reducción Porque esta reducción Es de 40% A diferencia de la otra Que es de 20% Aparte también tenemos El efecto de ataque doble nulo Ese efecto es muy bueno Porque eso significa Que ya no necesitamos Ni el sello Ni la skill B Ni ninguna bonificación extra Aparte también ganamos Menos 1 a la cuenta Que no es como tal un tiempo Pero nos da cerca Bastante a lo que nos da Esa arma Porque obviamente El tener el menos 1 Nos va a permitir Que el especial Se siga cargando Aún y aunque ataquemos A unidades con cancelar Entonces Es por eso que la asoladora Es mejor Pero si quieren usar Estas construcciones Con el Sable Aida Pueden hacerlo Entonces primero Una construcción De defensa laguz Que es literalmente La misma que mostramos Ahorita Nada más que con algunos cambios Por ejemplo En primera Obviamente la asoladora arcana Refinada en velocidad Está ahí Tenemos en la skill A La bonificación doble lejana Esta skill A Es muy buena Porque nos da El efecto de contralarga Lo cual Nos va a permitir Contraatacar A todos los rivales Pero al mismo tiempo También nos da El efecto de bonificación doble Por lo tanto Todos los bonos Que tengamos Se van a doblar Durante el combate Funciona muy bien Porque ya no necesitamos El sello contralarga Y aparte Bonificación doble Es un efecto Bastante fuerte Actualmente Tenemos la defensa laguz De nuevo El pacto de ataque Velocidad 4 Que igual funciona Para dos cosas Funciona para los stats Y la bonificación doble Pero al mismo tiempo También nos permite Saltar cerca de compañeros En un espacio De dos casillas En el sello Tenemos una nueva adquisición Y me sorprende mucho Que se hayan animado Amigos Vamos a tener sellos De finales Por ejemplo Ahorita El sello Que tenemos Es el de ataque Defensa Y funciona muy bien En estas infanterías Que tienen especiales Todo el tiempo Recomiendo Arduamente usarlo Siempre y cuando Sean unidades De infantería Que ya tengan Contralarga Porque recuerden Que ese efecto Lo necesitamos En algún lado Entonces En este caso Se va a poder utilizar Muy bien Cuando salga Al final de ataque Velocidad Ese es el que Vas a querer usar Y ya por último En la esquina Tenemos el ecocancelar El ecocancelar También nos serviría Bastante obviamente Para que Empedamos que el rival Active especial Pero realmente Nos importa la reducción 20% extra Lo demás que ya tenemos Es bastante bueno Y ya por último Una construcción De amortiguador Esta se quedó Un poco powercreepada Por defensa laguz Pero yo siento Que sigue siendo buena Hay muchas cosas Que se parecen Nada más que aquí Regresamos con reflejos Divinos Con el anillo De Ike Para ganar La reducción real Cuando ataquen Rivales de rango 2 Tenemos el final De ataque velocidad De nuevo Amortiguador Que amortiguador Igual nos activa reflejos Y nos da una reducción Extra a partir de velocidad Que está muy bien De verdad que sí Defensa laguz Es mejor Porque la reducción De defensa laguz No se anula A diferencia De que la de amortiguador Sí Pero aún así Los reflejos Lo más importante Es que estén activos Todo el tiempo Para que esos no se anulen Tenemos el humo pavoroso 4 El humo pavoroso 4 Es una skill C Muy buena En cualquier Omni tank En el juego Actualmente Entonces sí Recomendaría utilizarla Y de nuevo El sello de contra larga Ya hablamos de la unidad Ya hablamos de algunas Construcciones que puede utilizar Queda decir Una cosa Vale la pena Comprarse El resplandecente De Aira Es una buena Unidad A ver Yo creo que Hay que Dividir mucho Esta opinión Porque Que haya funcionado Todo el tiempo No significa Que no haya mejores Unidades que ella Definitivamente es una unidad Que se ha quedado Muy power Crepeada Porque a cada Cierto tiempo Salen competencias De estos personajes Y siempre hacen lo mismo Pero un poco mejor Así que Aira Realmente No es que ofrezca Algo que no ofrezca Nuevos personajes Incluso se puede llegar A quedar algo corta Pero sus construcciones Siguen siendo buenas Sobre todo Si tienen Una correcta inversión Y sobre todo Si las sabemos utilizar En los mejores escenarios Pero pues bueno Tampoco es una unidad Super especial Tampoco estamos hablando De la unidad Más original Del mundo Seguramente Habrá otros proyectos Que pueden hacer Lo mismo que ella O incluso mejor Así que No estás en la necesidad De sacarla O comprarla Simplemente Yo lo recomendaría Si te gusta este proyecto O si ya la tienes En una buena inversión Puedes empezar a invertirle Un poco más Y a lo mejor No te vas a arrepentir No tengo más que agregar Amigos Vamos a lo que nos truje Chenche Vamos a pasar A la tier list Resplandeciente De tasa especial A ver en donde Colocamos a Aira Y pues bueno Después de liberar un poco Creo que Esta posición Le es conveniente Así que vamos a pasar A la lista La tenemos justo acá Y Aira Entra en la rareza De oro ¿Qué significa esto? Que el resplandeciente Va a ser fundamental Para el proyecto Ya cada vez que hablamos De esta unidad Y hablemos del proyecto De ella en general Vamos a considerar Que va a tener El resplandeciente Siempre Si quieren saber Por qué la posición De cada uno De los personajes Les recomiendo Checar en la descripción O en los comentarios Siempre pongo un link Que los dirige A la descripción De esa lista Ojo porque es mucho texto Pero aún así Lo pongo nada más Para los que tengan Curiosidad de saber Aira Es un proyecto Que definitivamente Puede llegar a ser Competitivo No va a ser La mejor unidad Del juego Ni siquiera Va a ser mejor Que otras Botswords Que hay por ahí Pero se puede Utilizar bastante bien Y el apoyo Obviamente Le viene a beneficio Aparte Es un proyecto Que la gente Ha invertido Durante un buen tiempo Porque es una unidad Que lleva existiendo Durante mucho tiempo En el juego Así que es bastante Probable que este proyecto Ya lo llevaras Esperando un buen rato Así que si eres fan De ella Y te interesa Es una oportunidad Bastante buena Porque es un proyecto Bastante decente Eso sí Insisto Que si no te la consigues No pasa nada Tampoco es La unidad Más original Del mundo Y estoy seguro Que tendrás Alguna unidad Que es muchísimo Mejor que ella En algún momento Entonces Tampoco te preocupes Tanto por esa parte Y pues bueno No tengo más que agregar Amigos Espero que el video Les haya gustado Que les haya servido Comenten acá abajo Que opinan De la Aira Resplandeciente Les gustó Ya están felices De que haya salido Que opinan De que por fin Tengamos un resplandeciente Del Reino de la Luz No sé si yo Era el único Que los estaba esperando Yo pienso que no Bueno Nos vemos dentro De 15 días A ver quién es El siguiente resplandeciente Esperemos que sea uno bueno Ya tocó uno Que está enlocado Vamos a ver Si el siguiente Es Free to Play Y ahora que ya salió Del Reino de la Luz Pues no sé Ya lo único que espero Variedad Ojalá que los siguientes Resplandecientes Vayan variando Y espero que salgan Varios del Reino de la Luz Y no pase como Nida Belir Que sale uno Cada 8 meses Van a ser bastante Interesantes En mi opinión Por la paleta de colores Y todo Y a ver si luego Se forma un patrón Porque a veces pasa Espero que el video Les haya gustado Por favor chequen La lista de reproducción De la sección Resplandeciente Hemos hablado De muchos personajes Que se encuentran En esta lista O se encontrarán En la otra Por ahí hay construcciones O por ahí hay opiniones De si vale la pena Comprarlos o no Entonces pueden ir A checarlo Síganme en Twitter Arroba Xliosterex Pongo pura mamada Y esperando que un día Me juren Seguramente será pronto Vuelvanse miembros del canal Ya sea volverse Héroes o mercenarios Si me apoyas De forma monetaria Amigo Puedo mejorar La calidad De estos videos Para que los dejes Disfrutando Como lo haces Por si puedes disfrutarlos Aún más que así sea También unanse al Discord Más chafa Que hay de todo Fea en el internet El link está En la descripción Si se unen Probablemente Deje de estar Meno chafa Entonces espero Verlos ahí hermanos Pues de mucho Yo fui Lioaster Nos vemos Bye Chau